A mismo en la casa La mano arriba La mano arriba ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Que la libertaria! ¡Que no se olvide! La conciencia siempre es presente En todos los ambientes Dice así Campesino organizado ya no será callado El pueblo hace a la voz ¡Seamos más hermanos! ¡Elevemos nuestro canto! ¡No hacemos impacto que nuestro acto sea contra vosotros! Campesino organizado ya no será callado El pueblo hace a la voz ¡Seamos más hermanos! ¡Elevemos nuestro canto! ¡No hacemos impacto que nuestro acto sea un asalto! ¡Que se hace el puño! ¡Que se hace la mano! ¡Que se hace el pueblo latinoamericano! ¡Eplota la bomba revolucionaria! ¡La cumbia viva latinoamericana! ¡Que se hace el puño! ¡Que se hace la mano! ¡Que se hace el pueblo latinoamericano! ¡Eplota la bomba revolucionaria! ¡La cumbia viva! ¡La cumbia libertaria! ¡La cumbia libertaria! ¡Viva! 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 libertaria, lo que se baila en la población, la cumbia, el rap y el son, Latinoamérica unida, en resistencia y rebeldía, día a día, obrero, obreras, campesinos, campesinas, que se hace el puño, que se hace la mano, que se levante el pueblo latinoamericano, explota la bomba revolucionaria, la cumbia viva latinoamericana, que se hace el puño, que se hace la mano, que se levante el pueblo latinoamericano, explota la bomba revolucionaria, la cumbia viva, la cumbia libertaria, que se hace el puño, que se hace la mano, que se levante el pueblo latinoamericano, explota la bomba revolucionaria, la cumbia viva, la cumbia libertaria, que se hace el puño, que se hace la mano, que se levante el pueblo latinoamericano, Explota la bomba, revolucionaria, la cumbia viva, la cumbia libertaria ¡Vamos! ¿Quién te hace el puro? ¿Quién te hace la mano? ¿Quién te levanta el pueblo latinoamericano? ¿Quién te hace el puro?